Y cargo a la vida hacia risas y penas Pongo en tus manos y me cruzando ellas Vivieron la vida y te dice Y pagaron en la puerta El tiempo para tristeza A tu cantante mujer y sal Me guardan siempre en la calle Porque en aquel comer en el lugar A tu cantante mujer y sal ¿Qué pesas, qué chido? ¿Qué pesas, qué chido? ¿Qué pesas, qué chido? Y nadie pregunta ¿Qué pesas, qué chido? ¿Qué pesas, qué chido? ¿Qué pesas, qué chido? Si te compras, buena ¿Qué tiene el tiempo? Yo soy el cantante Porque lo mío es cantar Yo no puedo pagar Para poderme escuchar Yo soy el cantante Yo soy el cantante Muy poco tardó De quien está Pero Cuando el show se acababa Sin mi forma no cualquier Y sigo mi vida Y sigo mi vida Con risas y penas Con brazos amados Y con cosas buenas Yo soy el cantante Y mi negocio es cantar Y a todos los que me siguen Mi canción no voy a cantar Y yo soy el cantante Y yo soy el cantante Y yo soy el cantante Canta, si quieres cantar mamá Monteverdito, viva los brevones Que un brevón de la montaña que oí Eres a la entera de canciones Monteverdito, viva los brevones En el día vamos con otras canciones Con los colores, con los colores Monteverdito, viva los brevones Viva, viva los brevones Monteverdito, viva los brevones Viva, viva los brevones Monteverdito, 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 viva los brevones La noche te voy a poner, o sea, y yo te lo mando, y yo te lo canto. Porque el regalo está tocando, que pone en la cosa buena. Y yo te lo mando, y yo te lo canto. ¡Bravo!